Hola, soy Roberto Araya, vamos a ver el área o superficie de Chile, un cálculo aproximado. Aquí tenemos el mapa, el globo terráqueo, aquí está Chile. Como ustedes ven, es como aproximadamente un rectángulo. ¿Y cuánto mide de largo? Más o menos aquí 10 centímetros. Ahí están los 10 centímetros. ¿Y cuánto mide de ancho? Más o menos medio centímetro. Bien, vamos a dibujar entonces un rectángulo que representa Chile de 10 centímetros. Y acá, medio centímetro. Ese es Chile. Pero, ¿qué representan estos centímetros? Vamos a ver, todo globo terráqueo, como todo mapa, trae un cambio de escala. Me dice un centímetro, ¿cuánto realmente corresponde en la dimensión real? Vamos a ver aquí, es y trae un número que dice, en este caso, un centímetro, cuatrocientos kilómetros. Entonces, un centímetro son cuatrocientos kilómetros. O sea, algo así, que es un centímetro, realmente son cuatrocientos kilómetros de la tierra real. Entonces, ahora, con eso ya estamos. ¿Cuánto es entonces el largo de Chile? Diez centímetros. Entonces, diez centímetros son cuatrocientos por diez. Diez veces cuatrocientos, entonces, realmente esto, aquí lo ponemos, son cuatro mil kilómetros. Y medio centímetro, ¿cuánto es el ancho entonces, realmente? Un centímetro son cuatrocientos. Medio es la mitad. Por lo tanto, son doscientos. Esto mismo son doscientos kilómetros. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es la superficie donde el cuadrado unitario básico es de un kilómetro por un kilómetro? ¿Cuántos de un kilómetro por un kilómetro caben aquí? Bueno, hacia acá son cuatrocientos que caben, y hacia acá son cuatro mil. Es decir, que el área, entonces, es cuatro mil por doscientos kilómetros. Y esto me da cuatro por dos ocho, dos cero, ochocientos mil kilómetros cuadrados. Este kilómetro cuadrado es el cuadrado unitario básico de un kilómetro por un kilómetro. Ochocientos mil kilómetros cuadrados, y realmente el Chile continental es aproximadamente eso. Hemos encontrado entonces aproximadamente el área o superficie de Chile. Hemos encontrado entonces el cuadrado unitario básico de un kilómetro. Gracias.